Música Porque se fue y porque murió Porque el señor me la quitó Se ha ido haciendo y para poder ir yo Debo también de ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a lo que es ser Oscurecía y no podía ver Yo manejaba y iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual cruzaba sin precaución Y tarde fue al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo Voy a dar porque se fue y porque murió Porque el señor me la quitó Se ha ido al chileo y para poder ir yo Yo también sé bueno para estar con mi amor A vueltas tan yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Aún con mi vida la fundé al día Al verme lloro Me dijo amor Allá te espero Tomes adiós Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin la abracé Al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos Quedó Porque se fue y porque murió Porque ese señor me la quitó Se ha ido al chileo y para poder ir yo Yo también sé bueno para estar con mi amor